Arranque, se mueve el balón y nosotros les saludamos con gusto en este sábado. Futbolero, aquí estamos a través de TUDN, llevándoles la emoción de la Liga MX Femenil, nuestra liga en donde todo mundo es bienvenido, todo mundo cabe en esta liga. Intenta el equipo de Pachuca, bueno hoy aparece Norma Palafox como titular, la sonorense que participa en su tercer partido como titular con el equipo de Pachuca. ¿Qué equipo tiene Pachuca? También tiene una banca espectacular, ya platicaremos al respecto. Jesús Luna, espérame Charlin, por el centro, bombea la pelota, va para adentro, no, se alcanzó a mover, buscaba clarear así, tocar por arriba de la portería de Melanie Villeda, más bien de Melanie Villeda para encontrar la portería, pero se le mueve un poquito el balón, vemos la repetición, se rompe la central, ya no alcanzan, a pesar de que Bebé hace el esfuerzo, ya no llega y Charlin le pega con parte externa y desgraciadamente para la gran goleadora se pierde una grandísima para el Pachuca. Es que sabes qué, Ramón. Técnica poniendo la pelota para que venga el servicio, la baja muy bien con el pecho y saca un tiro. ¡Qué buena jugada! Le tiraron un auténtico cañonazo, lo amagó con el pecho, más bien lo atajó con el pecho y la puso controlada para la pierna derecha, que ejecutó un disparo que desgraciadamente para ella no encontró portería, así le pega la jugada llena de fútbol, Ileana, si la mete... Golazo, si la mete sería un golazo. Sí, muy bien. Ribeiro muy... ...se está tomando hasta el momento mayores jugadas al frente, puñetazo, queda la deriva, disparo desde el fondo, se salva el equipo de Pachuca. Iba a hacer el gol de Campa. No, era Grecia. Era Grecia la que le pegó el disparo de larga distancia. Queda ahí Ribeiro, la mata. ¡Cában, tela conmigo! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Ahí está el gol! El gol de nuestras Pumas fue mandado por la Pumas. Apareciendo ya la jugadora de los Pumas con ese rebote después del rechace tras el disparo de larga distancia y Ribeiro, punto, tan tranquilidad, controle perfectamente la manda a guardar tras los primeros 21 minutos en donde Pachuca se había mostrado con mejores condiciones. Los últimos 3, 4 minutos prácticamente el agobio había sido importante. Primero aquí salvando prácticamente sobre la raya, pero vemos cómo zona. Ribeiro se queda ahí dentro del área y aprovecha perfectamente ese rebote. El contor es maravilloso y el gol que no. Ileana, ¿qué te parece el gol? No, pues es que una serie de rebotes muy bien Pumas aprovechando, tirando. Creo que la línea defensiva de Pachuca pudo haber hecho mucho más, pero pues también con tantos disparos a portería, la portera ya no podía haber hecho más. Creo que es un buen gol. Pumas está volviendo a tomar, a adueñarse de la cancha. Y pues bueno, creo que de aquí se va a desatar un gran partido. La sonrisa de Ribeiro, ¿no? Que viene por una adelantada. Aquí está la jugada en donde para mí es una colaboración de Barreras. Sí, se la pone. Ahora el disparo de Lili, que ya nos tiene siempre acostumbrados a pegarle muy bien a la pelota, pues fuerza al vuelo para que Barreras... Como viene le pega, manda un servicio, bueno, puñetazo, otra vez al centro. Ribeiro la tiene, el segundo, el segundo, el segundo, cerquita. Le pegó parte interna, zapato derecho, buscó pegarla al poste. La pelota se movió un poquito nada más, parecía el segundo del equipo universitario. Veo una repetición en otro mal despeje. Ribeiro la tiene, controla con derecha y con esa misma le pega Ileana y perdón. No hay, fuera de lugar, allá viene la intensidad por el lado izquierdo. Se viene Viri, Viri, tocó por el centro. Charlin, Charlin, me parece que esto es una falta. Me parece que esto es penal y ya se señaló. Penalti en favor de Pachuca. ¿No lo marcó o sí? No, sí, yo sí lo marcó. Pero fíjate ahí... Ahora está viendo a Viviana Quintos que las de Pumas reclamaban una falta previa, pero yo sí que marcó penal. Es penal clarísimo, no tengo la menor duda, no sé si ustedes aquí tengan otra idea, pero vean, es una barrida por atrás. Y es penal clarísimo el que acaba comentando Padilla. No sé si tengan otro... No sé tú, Chef, si de ahí te... Y sobre todo el empote del partido. Se perfila para poder golpear la esférica en el fondo Melanie, que es una gran arquera, también es una gran ejecutora. Es Charlin, es Melanie. Se toma su tiempo, Charlin prepara, apunta, fuego, lo detiene. Lo detuvo Melanie. Aguanta perfecto y se tiene. De las jugadoras que paran muy bien los penales, Charlin, pues te lo decía también, no anda bien Pachuca. ¡Señor Aranza! Era el momento de la gran reacción para Pachuca, era el momento de volverse a conectar con el partido, pero también era el momento para que Melanie Villeda... No hace falta, la dejan correr, allá viene Ribeiro, Ribeiro se perfila, tocó por izquierda, Zabaleta le puede, le va, le pegó para fuera. Llegó Pumas. Allá viene la pelota buscando a Charlin, es muy buena esférica, Charlin se mete, Charlin... Ya se sirvió un silbatazo. La verdad es que a mí me dices, oye, este Pachuca ha sido el que después de ocho partidos, está peleando ahí los cinco primeros lugares, no sé, me estarías engañando. Yo tampoco lo hubiera creído. Charlin ya tuvo una jugada parecida en el primer tiempo, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí pudo haber cambiado el juego, y esta la marcaban como fuera de lugar. Un pasito, ¿no? Un pasito, ¿no? Un pasito. Que es el hermano de Palito, y que también está siempre al pendiente de su hermana, lastimosamente no jugó hoy, pero un saludo VIP también para Hugo Gómez. Ay, saludos. Jugaba en Pumitas, ¿no? También su boleto. Le pegó así Nieto. La juega así Villedas. Y Chef. Toda la plantilla de Karina Baez. El balón por el lado derecho, ¿dónde va a llegar Lucero? Lucero recorta, Lucero se perfila. ¿Qué hay? Se quedó parada. El disparo y vuela Villeda. ¿Qué hizo Dirce? Casi le toma foto y le pide al autógrafo. El recorte de Lucero, y otra vez Villedas, que sin duda es el factor en este partido. Pero, Elena, platícame. ¿Qué hizo Dirce? No, pues, yo quisiera saber, porque sí, en verdad se quedó ahí, pero Mel, muy bien. No, bueno, extraordinaria, pero Mel, ahí se queda parada. Yo creo que ya es un tema físico, ¿no? Y esperaba el relevo de Díaz, pero, bueno, para su fortuna tiene servicio, que ya viaja. Buen efecto, pero no. Uy, hay falta de más. Extraordinaria Villedas ha sido el factor en este partido, Ileana Dabla. Sí, así es. Yo creo que Pachuca está irreconocible. Para mí, de las mejores plantillas. No sé qué haya pasado. Faltó muchísimo fútbol por parte de ellas. Y por el lado de Pumas, yo creo que muy buen primer tiempo. Y si lo estás haciendo tan bien, creo que tienes que repetirlo en el segundo tiempo. Ya con eso llegaron los siete. No, ya, ya lo va a pitar. Claro, y se dice, vámonos. Termina este partido. Adiós.